Que la papá, que ahora mi güey no va a cantar y rip y rip, improvisando esto pa' ti Que la papá, que ahora mi güey no va a cantar y rip y rip, improvisando esto pa' ti Anoche no dormí, lo que hice fue llorar Y que al anochecer, vuelvo a padecer, nuestra separación Eterno insomnio es, no tengo curación Pues siento desmayar, vuelvo a recordar, la cruel separación Fue de ti, fue de mí, la gloria de este gran amor Y ahora es, ahora es, no queda más que un gran dolor Siempre en mi mente estás, aunque no estás aquí El recuerdo de ti, y de nuestro amor, no me deja dormir Siempre en mi mente estás, aunque no estás aquí El recuerdo de ti, y de nuestro amor, no me deja dormir Yo dormí, toda la noche besando en ti, yo pensé nuestra separación Ahora solo me queda mi rondo, corazón siendo un gran dolor Ya no lo aguanto, ya no lo aguanto, ya no lo aguanto, mi amor Y fue todo el encomio, ya no doy un demonio Noche tras noche, el refloje de perder tu amor Solo me queda el recuerdo de tu boca a tu cuerpo Y el remar de una milla, no me deja dormir Fue de ti, fue de mí, fue de ti, fue de mí, la gloria de este gran amor Y ahora es, al revés, no queda más que un gran dolor Siempre en mi mente estás, aunque no estás aquí El recuerdo de ti, y de nuestro amor, no me deja dormir Siempre en mi mente estás, aunque no estás aquí El recuerdo de ti, y de nuestro amor, no me deja dormir Esta buena cumbia, es cumbia, esta es más bien, un cumbiatón Guerra papá, que ahora mi güino va a cantar Y riff, y riff, improvisando esto pa' ti Guerra papá, que ahora mi güino va a cantar Y riff, y riff, improvisando esto pa' ti Anoche no dormí Lo que hice fue llorar Vigui al anochecer, y vuelvo a padecer Nuestra separación Eterno y sueño es No tengo curación Pues siento desmayar Vuelvo a recortar La cruz separación Fue de ti Fue de mí La gloria de este gran amor Y ahora es Y ahora es Al revés No queda más que un gran dolor Siempre en mi mente estás Aunque no estás, aunque no estás aquí El recuerdo de ti Y de nuestro amor Y de nuestro amor No me deja dormir Siempre en mi mente estás Aunque no estás aquí Aunque no estás aquí El recuerdo de ti Y de nuestro amor Y de nuestro amor No me deja dormir Fue de ti Fue de ti Fue de mí Fue de mí Fue de ti Fue de ti Fue de ti Esta buena cumbia Ya tiene cumbia Esta es más bien Un cumbiatón Esto es Just lo que no estás Te Esto es To Esto es Antos Esto es L Esto es Lo Esto es